Muchas de las obras que me ha tocado realizar siguen vigentes y eso es lo que me aspira a una distancia. El espacio arquitectónico está destinado siempre para alguien con un propósito determinado con un estado de ánimo especial y es lo que el arquitecto debe analizar a profundidad el usuario, el que va a ocupar ese espacio. Entonces dije, bueno, esta ya es una meta interesante para México, rescatar los Juegos Olímpicos en su dualidad cultural y deporte. Teníamos que impactar en el mundo. Gracias por ver el video. Yo no me siento ni soy artista ni técnico. Aparezco la técnica para servir al usuario, la arquitectura de autos. Primero porque no me ha interesado o a lo mejor es porque no lo sé hacer.